Tenemos el gran gusto de tener a Pablo Romá, gran analista político en línea. Pablo, querido, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Gustavo, buen día, muy bien. Muy bien. A ver, vos sabés que pensaba el ejemplo de la selección, ¿no? Tiene todo, siempre tuvo todo, pero pasó por malos momentos hasta que vino alguien y supo encadenar un poquito las piezas para que funcionen mejor y el motor trabaje como corresponde, ¿no? Pero toda la Argentina es igual, ¿no? Pablo, si tuviéramos una dirigencia a la altura de una buena coordinación, tenemos todo para ser un país muchísimo mejor del que somos, ¿no? Pero no aprendemos. Sí, creo que es un poquito más difícil, digamos, ¿no? Hay muchos intereses en juego y me parece que bueno, que ahí se juega gran parte de las tensiones y las disputas que tiene hoy la Argentina, que no son disputas nuevas, que son disputas que ya vienen de hace mucho tiempo porque la crisis, bueno, ya lleva varios años, pero me parece que bueno, que mi ley planteó una salida, ¿no? Una salida de esa crisis, una salida que era a través del ajuste, el ordenamiento, el disciplinamiento, y bueno, y hoy casi siete meses, eso, bueno, sigue estando en disputa, digamos, no está resuelto y no, y obviamente que es difícil, digamos, nadie le pide que lo resuelva en siete meses, pero sí las perspectivas y las expectativas hacia adelante, me parece que para sectores mayoritarios de la sociedad no son buenos, ¿no? No ves luz todavía en el túnel. Y veo una caída de la actividad muy grande, veo problemas vinculados al empleo, y después, bueno, la presión sobre el dólar, que es una presión que tienen todos los gobiernos, que no es solamente el problema de mi ley, y bueno, y eso es difícil de resolverlo porque hoy el único sector que puede generar dólares genuinos es el agro, y el agro tiene sus demandas, tiene sus intereses, y a veces es difícil conciliarlo con los intereses tanto del gobierno como del conjunto de la sociedad. Hoy el gobierno empieza a manejar una nueva fórmula económica por la cual empieza a acumular reservas de una manera distinta con el objetivo de bajar el dólar, el dólar financiero. ¿Funcionará? Bueno, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver cómo responden los mercados, cómo responden... Digo, el gobierno jugó una carta fuerte de alianza con los sectores económicos, los más grandes sobre todo, pero bueno, pero me parece que para esos sectores no es suficiente, que las asimetrías que están planteadas no son suficientes, y bueno, y habrá que ver qué es lo que sucede, ¿no? Yo creo que... Yo no soy economista, no sé, no te podría decir una opinión precisa respecto a las medidas económicas que está tomando el gobierno, pero bueno, me parece que también son medidas que ya se parecen a otras que ya se han tomado, sobre todo durante el gobierno de Macri, pero bueno, es cierto que el gobierno ha impuesto un ritmo muy acelerado, y también, bueno, ¿no? El plazo de las herramientas, cuánto tiempo funcionan, y creo que también el gobierno sufre un poco su propia consecuencia de la aceleración, ¿no? Del proceso, tanto político como económico, y bueno, habrá que ver cuáles son las herramientas que el gobierno tiene para que la cosa funcione. Pablo, Román, ¿cómo te va? Raúl Lovas, que te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Buen día. Muy bien, buen día. Te escuchaba, y bueno, claramente es cierta esta cuestión que tiene que ver con algunos números de la economía que son complicados, que no cierran, se empieza a hablar, el gobierno, bueno, asumió con el desafío claro de la inflación, y ahora pareciera ser que los desafíos empiezan a plantearse a partir de lo que implica la recesión clara, y también se viene hablando ya mucho de la desocupación, como el desempleo, como algo complicado, desafíos fuertes del gobierno, y pareciera que algunas cosas empiezan a no cerrar del todo. Pero al mismo tiempo, y ahí viene la pregunta, ¿cómo explicas, no sé si serán ciertos algunos números o no, pero se habla de un 54% de aceptación de la gestión de Milley en este sentido? ¿A qué obedece? ¿A la propuesta de Milley en sí? ¿A la carencia clara de oposición? ¿Cómo lees eso? Sí, nosotros no teníamos un número tan alto de aceptación, pero sí, para mí es un número alto y sostenido, y que se mantiene, bueno, bastante consolidado, ¿no?, entre el 50 y el 45, pero es un número, desde mi punto de vista, importante de aceptación. Yo creo que ahí se juegan varias cosas, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo sobre el votante moderado de Milley, junto a Esther Solano y Tais Pávez, que, bueno, lo hicimos a través de la Fundación Evert, y lo que vemos es que, digo, cuando uno pregunta sobre el tiempo, ahí hay una elasticidad, digamos, ¿no?, entre la idea del sacrificio, la esperanza y el cambio, ¿no? Me parece que se juega un poco en ese plano, porque también, como vos un poco decías, ¿no?, hay situaciones, ¿no?, por un lado, la crisis de autoridad de la oposición, la crisis que se mantiene, la idea de que, bueno, de que un sector importante de la sociedad está dispuesto a hacer un sacrificio, en pos de que las cosas realmente mejoren, y eso hace que sea bastante más elástico, ¿no?, la idea de los apoyos y los quiebres, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una situación en la cual un sector de la sociedad tiene expectativas todavía, tiene la esperanza de que las cosas puedan mejorar. Después, bueno, hay un montón de situaciones que tienen que ver con las características personales de Milley, ¿no?, que eso también, ¿no?, la idea de la anticasta, la idea de lo genuino, pero también la atención sobre el ajuste, porque también esos sectores entienden que el ajuste cae sobre ellos y no sobre la casta. Y, bueno, habrá que ver cómo se da esa atención. Yo creo que la idea de ese sacrificio también se sostiene sobre la idea de que hay otros que tienen que sacrificarse más, mientras otros se sacrifiquen más, yo me puedo sacrificar, fundamentalmente esto, ¿no?, lo que el gobierno construyó como los parásitos, la CAF, digo, los militantes, las organizaciones sociales, los ñoquis, ¿no? Entonces, en ese contexto, bueno, yo creo que mantiene esta, bueno, aceptación, y además también hay que entender que, bueno, que más allá de Milley, este es un proceso que está planteado en la sociedad y que más allá de cómo le vaya a Milley, yo creo que está planteado, ¿no?, la idea de, bueno, del Estado como un obstaculizador, ¿no?, la idea de la necesidad de que, bueno, de poder avanzar, poder salir de ese lugar, cuando uno mira, pregunta, y, bueno, la gente dice, bueno, sí, antes estábamos un poco mejor, pero estábamos en el mismo lugar, lo que venía vía compensaciones, alivios, se nos iba a través de la inflación y siempre estábamos en el mismo lugar, y, bueno, y Milley vino a poner una receta distinta, creo que, bueno, el 56% del electorado confió en eso, ahora, después está la realidad, digamos, y más allá de las expectativas o los subjetivos, está la realidad y cómo la realidad también se va procesando, entonces creo que ahí hay una tensión y, bueno, y Milley todavía navega en esa tensión, la tensión del ajuste, pero también sobre las expectativas. Pablo, querido, gracias por ayudarnos a pensar en este momento tan particular. Abrazo grande. Gracias a ustedes, un abrazo. Pablo Romá, sociólogo, gran analista político.